Ya no hay fuerza atrás ¿Quién hubiese dicho que esto iba a acabar así? ¿Quién me lo creo? ¿Qué es el cine de la traducción? Y ahora me lo creo, ahora sé que es verdad que toda historia que comienza Siempre tiene un final y aunque no quiera darme cuenta, me cuesta asimilarlo Ya no hay fuerza atrás, se acabó y nadie podrá cambiarlo Mientras el tiempo pasa, yo estoy quieto y pensativo Miro mi cuarto y solo recuerdo momentos contigo Donde quiera que mire, sé que hemos estado juntos Dibujando siempre y con cada vez, aunque no hay un mundo Ese mundo que ya no existe, que se va por óvulo Al igual que nuestra relación y que nosotros dos Lo que más me jode es quererte y a la vez saber Que por mucho que nos queramos, ya no hay nada que hacer Quiero olvidarte, pero a la vez saber de ti Quiero saber cómo estás, quiero saber si eres feliz Por mucho que borres recuerdos, tú sabes lo que digo Cuando digo que de por vida te llevaré conmigo Y ahora me doy cuenta que es verdad Pero al principio tiene un final Silencio alejado de todo y toda la gente Poco a poco haciéndome a la idea de lo que es perderte Intentando pensar en un futuro que no veo Pero como me dijiste pa' mejor y eso espero Espero que algún día recordemos lo que pasó Y recordemos todo eso bonito mientras duró Intentaré ser fuerte aunque no prometo nada Ya que para mí el perderte es perderme la nada Escribimos esta historia sin pensar en el final Pensando que nuestra historia nunca se podría acabar Y la verdad es que acabó y que ya no hay vuelta atrás Y que el mayor castigo ahora mismo es recordar Mi corazón ya no late y estará siempre de luto Ya que intento olvidarte, no te olvido ni un minuto Pedirte perdón por las veces que te he hecho llorar Y espero que esto sea un punto aparte y un punto y final No solamente tú y yo, recuérdalo siempre Te quiero más que a mí bloqueado yo Nunca lo olvide Lo siento, lo siento, lo siento Yo tenía una casa Yo tenía una casa Que no hubiera Sean hubiera Tampoo Quiero marcar mi propia vida Y los hablar muy bien ¿Sabes qué? ¿Sabes qué?